En relación con la desaparición del menor Mohamed Ali, queremos expresar por parte del Gobierno de la ciudad trasladar el PSM a la familia y compartimos con ello su dolor. Y a la vez también felicitar a la Policía Nacional y a los servicios medioambientales de la ciudad por el excelente trabajo realizado. Y también confiar en la labor de la justicia para esclarecer todo lo acontecido. Es el pésame, como han escuchado, del Gobierno de la ciudad a la familia de Mohamed Ali. Este viernes la médico forense ha enviado al Instituto de Medicina Legal los restos hallados en la tarde de ayer en la zona de la Torre de la Alquería para confirmar de esta manera que pertenecen al joven asesinado. Buenas tardes, noticias en la Televisión Pública. Ya se ha desmantelado el dispositivo de búsqueda en la zona de la Torre de la Alquería una vez que ayer por la tarde se encontrarán restos humanos y de ropa que han sido enviados al Instituto de Medicina Legal para su definitiva verificación. De esta forma se confirmará de manera oficial que esos restos son los del joven Mohamed Ali. La médico forense ha enviado los restos encontrados en el entorno de la Torre de la Alquería al Instituto de Medicina Legal para que se cotejen y se pueda establecer si el ADN pertenece de esos restos al joven Mohamed Ali. Un envío que ha sido decretado por parte de la forense con carácter urgente, aún así esas pruebas, esos análisis tardarán varias semanas dado que ahora se tiene también que cotejar el rastro biológico con familiares como la madre, padre, hermanos para corroborar que el ADN coincide con la familia de Mohamed Ali y poder atestiguar así que se traten de los restos del joven desaparecido en enero de 2022. Mientras tanto, en la zona de García Aldave, donde se ha rastreado durante estos días, el dispositivo ya ha concluido, se ha desmantelado y por su parte la Udico continúa realizando las diligencias y las instrucciones de la investigación al respecto. La unidad sinológica se ha desplazado ya a su punto de origen, ha vuelto a Madrid y recordamos que la investigación permanece bajo secreto de sumario. El gobierno de la ciudad considera que es positivo que en la intervención de apertura de la reunión de alto nivel que se ha celebrado entre España y Marruecos, el presidente del gobierno hiciera una mención expresa al respeto de las esferas de soberanía. Igualmente, el gobierno de Ceuta considera positivo que tanto en dicha intervención como en la declaración conjunta se confirme la intención de poner en marcha hasta su total normalización la anunciada aduana comercial, si bien en este caso desearían una mayor concreción en cuanto al horizonte temporal. El gobierno local ha echado en falta mayor concreción sobre la aduana en la declaración conjunta de la reunión de alto nivel con Marruecos. En cualquier caso, sí considera positivo que el presidente del gobierno hiciera una mención expresa a la soberanía de Ceuta. El gobierno considera positivo que en la intervención de apertura de la reunión de alto nivel, como digo, celebrada estos días uno y dos pasados, el presidente del gobierno hiciera mención expresa al respeto de nuestra soberanía, la de toda España y por tanto la de nuestras dos ciudades autónomas. Así como que tanto en dicha intervención como en la declaración conjunta se confirme la intención de poner en marcha hasta su total normalización la anunciada aduana comercial, si bien en este caso desearíamos una mayor concreción en cuanto al horizonte temporal. Y esto partiendo, aunque resulte una obviedad de que la soberanía de Ceuta y Melilla está reconocida y garantizada por el ordenamiento constitucional, el Estado y la Unión Europea. Así las cosas, el gobierno local ha criticado que Mohamed VI no recibiera a Pedro Sánchez. Que consideramos que en este caso que cuando un presidente de gobierno de España visita cualquier país, en este caso visita Marruecos oficialmente, pues debe ser recibido por el rey. La misma reflexión la hemos encontrado en el portavoz del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Ceuta, Carlos Rontomé, que considera que la reunión de alto nivel en Rabat, la celebrada estos últimos dos días, ha sido clave para tratar los aspectos relacionados con la aduana comercial, aunque hubiera sido necesario concretar más sobre la fecha de su puesta en funcionamiento. Confirmar la intención de ambos países de abrir la vía de la frontera de la aduana comercial, que es una cuestión que entendemos que es positiva. Evidentemente, también ha habido una referencia expresa al respeto de la soberanía, de las esferas de soberanía de ambos países, que también entendemos que es una cuestión positiva. Si bien la parte que valoramos de forma más negativa ha sido la falta de concreción de ese periodo, en el caso de la apertura de la aduana comercial, creemos que hubiese sido necesario concretar más ese tiempo en el que se prevé que esté en funcionamiento más allá de las pruebas que ya se han hecho. Desde el PSOE de Ceuta consideran este encuentro hispano-marroquí como un hito y confían en que a raíz de esta reunión se ratifiquen nuevos acuerdos que beneficien a ambos países. Estamos ante un hito de las buenas relaciones que existen hoy en día entre España y Marruecos. Yo creo que nunca jamás se había dado. Es verdad que a nosotros siempre nos gusta ser prudentes en este aspecto y dejar que las negociaciones sigan avanzando, pero también es verdad que estamos convencidos de que van a salir buenos acuerdos de esta negociación y que le van a dar riqueza y empleo a ambos países. Tengo que decir que la buena relación entre España y Marruecos es bueno. Es bueno para España, es bueno para Marruecos, también es bueno para Europa, pero concretamente es bueno para Ceuta y tengo que nombrar también a la ciudad de Melilla. Por tanto, nosotros queremos ser prudentes y no queremos hacer muchas declaraciones sobre esta negociación que se está llevando a cabo porque creo que hay que respetarla, que hay que saber cuándo tenemos que salir a decirlo y Y más que de reunión, Vox habla de ridículo de alto nivel al referirse a la cumbre entre España y Marruecos. Este partido cree que el gobierno central ha materializado su sumisión y humillación ante el vecino país. Del ridículo de alto nivel que se ha llevado a cabo esta semana en Marruecos. Una puesta en escena en la que se ha demostrado la sumisión y la humillación del gobierno de Pedro Sánchez ante las pretensiones de Marruecos no se ha conseguido nada. Sobre todo lo más humillante para Ceuta es que no se ha hablado de nada que concierna a los problemas que tenemos con el reino de Marruecos aquí en nuestra frontera y en esta ciudad y por lo tanto pues entendemos que ha sido algo fútil y que no ha venido una productividad con respecto a los intereses de España. Sí, para Marruecos. Marruecos sí ha tenido un beneficio mayúsculo en esa sumisión y en esa debilidad del gobierno de Pedro Sánchez y entendemos que ha conseguido más de lo que se nos ha dicho. Sobre todo en el asunto de las aguas canario-saharianas, en el asunto por supuesto del Sáhara y bueno, sobre todo también en la zona del estrecho con las pretensiones que Marruecos tiene de tener mayor influencia. Pues por su parte el MDIC afirma que de esta cumbre esperaban unos resultados de alto nivel, pero que finalmente no ha sido así. Esta formación cree que nadie puede estar satisfecho con unas conclusiones que no aportan nada nuevo a lo que ya había anteriormente. La parte que nos toca a nosotros los ceutíes y que es lo que esperábamos que era conocer cómo va a ser esa apertura gradual y progresiva de la aduana comercial, nos encontramos con que prácticamente se ha dicho lo mismo que ya sabíamos y es que se va a hacer de manera ordenada, sin definirse ni el momento, ni la forma, ni cómo nos afecta a los ceutíes directamente, qué incidencia va a tener en el comercio. En fin, hay determinadas cuestiones que se han quedado en el aire. Creo que desde luego nadie puede estar satisfecho con el resultado de esta reunión de alto nivel porque esperábamos que el resultado también fuera de alto nivel y el que tenemos es total y absolutamente decepcionante. Esperábamos también que se plantease, por ejemplo, la reapertura del paso fronterizo de Benzú, pero como digo, las cuestiones que nos afectan en ese documento al final de más de 70 puntos prácticamente apenas se menciona. Y por último, Ceuta ya ha calificado de decepcionante el resultado de la reunión de alto nivel. A juicio de este partido, la declaración conjunta recoge unas declaraciones ambiguas y un juego de palabras que permite, según afirma Mohamed Mustafa, defender una postura y la contraria. Teníamos unas grandes expectativas en Estarrán, en lo que suponía los intereses para Ceuta y Merilla y además lo hacíamos porque creo firmemente que como representante público tenía que abrazar la cuestión de forma positiva, mandar un mensaje de esperanza. Una vez que ha transcurrido la reunión, tengo que ser sincero también y decir que ha sido absolutamente decepcionante. Decepcionante porque hemos asistido a unas declaraciones ambiguas y vacuas. Y voy a poner un ejemplo. Se habla de normalización de la circulación de personas y mercancías de forma ordenada. ¿Esto qué es? ¿Qué significa? ¿En qué se materializa? Para nosotros solamente es un juego de palabras que lo que hace es permitir a los actores que quien lo diga pueda defender su postura y quien diga justamente lo contrario también. Por lo tanto, los intereses de Ceuta y Merilla desaparecen, se diluyen en un lenguaje ambiguo y vacuo. Y esto es muy decepcionante para Ceuta, para Merilla y sobre todo para los ciudadanos que esperábamos muchísimo más de aquella reunión. La rectora de la Universidad de Granada, Pilar Aranda, ha presidido el acto académico de la celebración del patrón de la Facultad de Educación, Economía y Tecnología, Santo Tomás de Aquino, del campus de Ceuta. En este acto, la Facultad ha reconocido el trabajo, bien hecho por algunos de los estudiantes, entregándoles el premio al mejor trabajo de fin de grado del pasado curso. Una distinción que quiere poner de relieve el excelente trabajo que algunos estudiantes han elaborado en las titulaciones que se imparten en la Facultad, demostrando así interés, aprovechamiento y compromiso con el entorno que nos rodea. La decana finaliza el mandato este verano. Pilar Aranda ha destacado los avances del campus en estudios y en infraestructuras. También comentó que para julio estarán finalizadas las obras de ampliación de las instalaciones que afectan a varias facultades. Instalaciones que son necesarias tanto para la Facultad de Ciencias de la Salud como para la Facultad de Educación, Economía y Tecnología, porque ya saben que se comparten. La decana de la Universidad de Granada ha destacado igualmente los proyectos de investigación que se están concediendo tanto a nivel nacional como internacional. Eso significa incorporación de becarios, contratos de investigación, es decir, ya ir formando un personal que el día de mañana será el que tenga que liderar toda la actividad académica que se realiza en el campus. Y se ha mostrado orgullosa del incremento de estudiantes en Ceuta. Eso para mí ha sido lo más importante de estos años, evidentemente ver cómo ha incrementado el número de titulaciones, cómo han incrementado las infraestructuras lentamente, pero lo hemos conseguido. También ha mostrado su agradecimiento al Gobierno de la Ciudad Autónoma por su implicación en el campus, así como al Ministerio por el incremento que se ha producido a nivel presupuestario. Y una cosa más. Y estoy muy satisfecha también de poder ver cómo la plantilla del profesorado se ha estabilizado, se ha podido promocionar y tenemos hoy en día ya figuras con profesores titulares. En este acto se ha hecho un reconocimiento al decano de la Universidad de Economía y Empresariales de Granada, Rafael Cano. El profesor ha significado que este reconocimiento tiene que ver más que con él solamente con la propia universidad, por los lazos que la unen con la Facultad de Educación, Tecnología y Economía de Ceuta. Compartimos muchos valores, pero también compartimos en buena parte el personal, porque en gran medida el personal que está aquí en Ceuta se ha formado en la aula de Granada, se ha doctorado con nosotros, somos compañeros de departamento y luego también por otro lado en Granada tenemos bastantes compañeros que han estado aquí en Ceuta y hablan maravillas de aquí. Pero no ha sido el único reconocimiento que se ha dado en ese acto, había previsto otro, en este caso sorpresa para la propia decana de la Universidad de Granada que curiosamente se enteró antes por la prensa, esta ha sido su reacción. Bueno, yo la verdad es que me estoy enterando ahora, a mí no me habían dicho nada, yo venía a la celebración del patrón, yo venía además al reconocimiento que se le hace al decano por tanto, yo estoy emocionada, ¿qué les voy a decir? Estoy muy, muy emocionada, pero que sepan que me entera por ustedes. Ceuta y Fuenlabrada miden fuerzas este domingo en el Alfonso Murube, dos equipos en puestos de descenso con aspiraciones a mantener la categoría, aunque los madrileños aventajan en 11 puntos a los ceutíes. La agrupación deportiva Ceuta recibe al Fuenlabrada el domingo a las 12 horas en el estadio Alfonso Murube. Ambos conjuntos ocupan posiciones de descenso, el Ceuta escolista y los madrileños están a dos puntos de la permanencia. El conjunto ceutí en dinámica positiva se enfrenta a un equipo en trayectoria descendente, no ha sido capaz de ganar en los últimos cinco encuentros. Nos centramos más en nuestro juego, en nuestra iniciativa, en nuestra idea, pero bueno, siempre hay que tener en cuenta el rival, cómo juega el rival y fijarse y tenerlo también presente. Cada partido, como dice el míster, cada partido es una final y es que es así, hay que ir a portadas en cada partido y olvidarse de lo que viene, de lo que vino y pues estar centrados en lo que tenemos que estar, que esta semana es el Fuenlabrada. En el mercado invernal, el Ceuta ha reforzado la línea defensiva entre las incorporaciones en retaguardia el central Fabrizio Danese, que debutó con buen pie ante el Real Madrid-Castilla anotando un gol. Esperemos seguir en esa línea y seguir mejorando y todo, que es lo que quiero, para mí y sobre todo para el equipo, porque lo necesitamos y ese equipo se lo merece. Yo intento dar lo máximo que puedo dar, ¿sabes? En mi calidad y luego también es verdad que no está solo Fabrizio en el campo, porque si el equipo ha empatado, ha ganado y todo, está Fabrizio y otros 10 jugadores más que hacen su parte. Yo hago lo mío, nosotros también. Los de José Juan Romero quieren hacerse fuertes en casa y con el apoyo de la afición superar al Fuenlabrada y conquistar de nuevo los tres puntos para seguir mirando hacia arriba. Y la ciudad va a otorgar una subvención de colaboración para esta temporada a los equipos de categoría nacional de la Agrupación Deportiva Ceuta, de Primera Federación, el Ceuta, y de Tercera Federación, el Ceuta B. La dotación de esta subvención es de dos millones y medio de euros. La aprobación del convenio de colaboración con el Club Deportivo, Agrupación Deportiva Ceuta, para sufragar los gastos de los equipos de fútbol de la temporada 2022-2023, que militan en competiciones de categoría nacional del Campeonato de Primera de Refeb y de la tercera de la Refeb, Grupo 10. El importe asciende a 2.553.500 euros. Vamos a con la previsión del tiempo para las próximas horas. Día soleado con poca nubosidad, el que estamos disfrutando este viernes. La mínima ha estado en los 12 grados, la máxima no subirá de los 16. Sigue soplando levante. Pocos cambios para mañana, por no decir ninguno. Seguiremos con la bonanza para un sábado de cielos soleados y temperaturas que siguen oscilando entre los 16 de máxima y los 13 de mínima. Tras su llegada en su escala inaugural el pasado 14 de enero y su segunda escala el pasado 4 de febrero, el MSC Lírica de la prestigiosa compañía MSC Cruceros ha realizado hoy la tercera de las 10 escalas que tiene previstas hasta finales de mayo. El buque ha llegado al Muelle de España procedente de Casa Blanca y parte a las 8 de la tarde hacia Málaga. A bordo navegan 1.750 cruceristas de nacionalidad europea y norteamericana y más de 750 tripulantes de diversas procedencias. Con la colaboración de servicios turísticos se ha organizado el operativo de guías y autobuses para realizar las distintas visitas que la compañía de cruceros tiene planificadas en la ciudad. Y el centro de adultos, Miguel Hernández, ha celebrado su primera graduación de alumnos de secundaria para adultos. Un acto que ha estado lleno de orgullo tanto por parte de los alumnos como por el personal docente. Es la primera graduación de alumnos de secundaria para personas adultas que se celebra en el centro Miguel Hernández. Es una enseñanza oficial de la ESO, el título que se obtiene es el de graduado en ESO y va dirigido a todas las personas que necesiten sacarse su graduado en ESO para poder seguir su formación o para el trabajo. Un curso cuatrimestral que empezó en septiembre. Tú estudias y apruebas. Si no estudias, pues no apruebas. Al final esfuerzo y dedicación y tal. Pero te dan los profesores mucha facilidad para poder aprobar. Y significa mucho para mí, ya que es uno de los primeros títulos que te dan y te permite seguir adelante con los estudios. Un acto lleno de orgullo tanto por el personal docente como por los propios alumnos. Llevaba muchos años sin estudiar. Yo dejé los estudios muy joven y entonces era algo que quería hacer. Y la verdad que sí, que estoy orgullosa. Ellos se lo merecen y para ellos es un gran orgullo poder llegar a una meta que les ha costado mucho porque muchos trabajan, muchos tienen mucho que hacer en casa y han sacado su tiempo, han venido con mucho esfuerzo y se lo han sacado y se lo merecen. Y se lo merecen porque todo el esfuerzo les ha proporcionado esta recompensa. Tenía esa espinilla clavada y bueno, yo animo a todo el mundo que lo haga. Animo a la gente a que se saque esto ya que es fácil y te da muchas salidas. Y cuando hablamos de esfuerzo no solamente hablamos del de los estudiantes. Estamos inmersos en un curso de alfabetización digital. Nos tenemos que poner también las pilas nosotros. Ellos, los alumnos avanzan mucho y nos requieren que nosotros nos pongamos al día y estamos haciéndolo. Un trabajo en equipo que ha tenido como resultado esta graduación y que nos recuerda que... Nunca es tarde, nunca es tarde. ...y que siempre podemos continuar con nuestra formación. Hasta aquí lo que ha sucedido en la primera mitad del viernes. A las 8 y media vuelven las noticias para completar el relato de la actualidad de la jornada. Pasen buena tarde. Adiós.